¡Suscríbete al canal! 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 de las mentiras todos cantan, las mentiras de la entera todos cuentan, esta historia glorifica la infamia, esta infamia te inculcó la puta patria, con paz de ignorancia, mis tragos de olvido, estamos flameando, son flamiendo blanco, con paz de ignorancia, mis tragos de olvido, estamos flameando, son flamiendo blanco. El rojo en el trapo, en la sangre de la tarde, por un pueblo más agrado, por una poquita, se atiende en el blanco, la canción de las mentiras de la casa, las mentiras de la entera de las mentiras de la entera todos cuentan, esta infamia te inculcó la puta patria, con paz de ignorancia, mis tragos de olvido, estamos flameando, son flamiendo blanco. Con paz de ignorancia, mis tragos de olvido, estamos flameando, son flamiendo blanco. 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 Ven, ven Y nadie nos va a decir cuando esto va a parar, solo a nosotros. Que se masifique el enfrentamiento directo ante las fuerzas de orden. El siguiente y último tema se llama siempre digno, siempre digna. Ante los ataques represivos, ante los ataques del Estado, de la prensa, tenemos que sentirnos orgullosos. Porque ahí se demuestra la vasta diferencia que existe entre nosotros y ellos. Con su odio, con su odio, serán siempre dignos con el odio de los poderosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!